Me está dando toques de armario Listas Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vlog Quiero hacer la introducción de forma rápida pero a la vez quiero que sea un poco intensa porque tengo como bastantes cosas que contaros Os quiero poner un poco en situación, ahora mismo es martes por la noche acabo de llegar a casa porque hoy a la mañana si que he ido a la uni pero después ya bueno, hoy era el cumple de mi madre entonces después hemos tenido comida y hemos pasado la tarde fuera y nada, ha sido como día de desconexión y la cosa es que el viernes me voy a Madrid a pasar el finde a ver a unas amigas que viven allí entonces me queda miércoles y jueves para aprovechar la semana a tope he pensado que os voy a llevar un par de días conmigo para que veáis pues como es mi rutina y mi vida en general pero siempre siento que lo enfoco a la parte de los estudios porque pues es una parte muy importante ahora mismo en mi día a día pero es verdad que yo también le doy con mucha importancia a otras cosas y siento que os generan curiosidad porque a veces me preguntáis acerca de ellas y como que nunca lo he mostrado por aquí como de forma tan profunda entonces hoy os vengo a enseñar como gestiono la parte del deporte y de la alimentación en mi vida mientras llevo un par de días conmigo a la universidad o sea obviamente va a haber parte de estudio de universidad y tal porque esto al final es mi vida pero intento compaginarlo como con una vida activa que al final pues me ayuda a ser más feliz en general y a vivir de forma más consciente tranquila y completa y quiero como enseñaroslo ayer subí un story en el que pues se me iba como haciendo keeping en el gimnasio y algunas me preguntasteis pues a ver que rutina de deporte seguía que a ver si iba a crossfit que consejos podía darles como para empezar a hacer deporte que el gimnasio os costaba como ir solos al gimnasio entonces en este vídeo os quiero enseñar como esa parte de mí y os voy a contar también un poco como mi evolución con el deporte que cosas me motivan y ahora mismo que rutinas sigo y también mi relación con la alimentación quiero enseñaros un poco pues como me alimento porque también es algo que me soléis preguntar y bueno sé que van a ser un par de días muy intensos porque tengo muchas cosas que hacer para poder disfrutar del finde al 100% nos vemos ya mañana vale pero quería grabar como la introducción tranquila que sinceramente me levanto media hora máximo 40 minutos antes de tener que coger el topo que es el tren que me lleva a la universidad y nada en ese corto periodo de tiempo yo me ducho, me preparo preparo el bolso y si me da tiempo me tomo un café y me voy y si no pues me voy sin tomar el café y me llevo el desayuno portátil a la uni o sea mi vida es como muy rápida por la mañana entonces preferiría hablar ahora tranquilas y nada bienvenidas a este nuevo vlog me apetece mucho pasar un par de días juntas buenos días son las 8 y cuarto casi así que tengo que seguir nada no me da tiempo a tomar café hoy sin más voy un poco justía el tiempo así que nada os enseño como lo que me llevo a la uni para desayunar y almorzar me he ido a clase de 8 a 9 porque estaba bastante cansada pero voy de 9 a 10 que tengo el seminario obligatorio y además comisión y después de la primera clase me suelo tomar mi desayuno que cuando no desayuno en casa pues me llevo esto a la uni que le he hecho yogur, avena, frutos secos semillas de sésamo y luego fruta que normalmente le he hecho plátano, fresas y arándanos que es lo que lleva este y bueno, ha sido increíble la verdad y luego como tenemos plátano hasta las 3 y no llego a casa casi hasta las 4 o 4 menos cuarto pues me llevo también de almuerzo una manzana y una mandarina que a veces también que me llevo frutos secos así que depende un poco del día pero eso es lo que suelo desayunar y almorzar y ahora me voy y luego aparte la gente está buscando y tampoco se le da la gente que dice Alantxa, miradlo, miradlo, esta es Goreti, eh ay, pero qué graciosa es que sí queréis salir yo le hago un carejo un día me es que el padre me dice para el que se ha hecho es que se me ha gole y con ese nombre sí, estoy grabando pero primer plano ¿cómo queréis hacer? pero que no les salgan las bicis es que sale Amaya y se le ve en plan que le está ignorando a la pobre gorila yo creo que es sí, ya va hola chiquis es la una y media mi vida es surrealista y estoy en esta sala que he encontrado vacía en la uni porque me ha surgido una videollamada a la una y media como quería seguir estudiando y no irme a casa pues me he venido aquí y nada, tengo estas vistas y aquí estoy me voy a conectar a la videollamada como entre alguien me da algo porque yo aquí no sé si esta clase está ocupada dentro de un tiempo pero bueno espero que no hola ahora muy bien vosotros encantada vale ya está era una videollamada con una agencia porque yo siempre he estado como llevando todas redes sola bueno en un par de ocasiones chiquis estuvo durante una temporada en una agencia pero fueron como periodos muy cortos y no lo cuento como tal porque siento que no tuve como el contacto necesario para decir es una agencia y entonces pues me he estado planteando entrar en una y es un tema un poco pues difícil he hecho una videollamada con dos chicas de una agencia que la verdad me ha encantado o sea ellas me han parecido como que me han dado muy buenas vibes y como que sí que siento que sería como un trato cercano así que no lo sé me lo voy a pensar y nada me voy al topo a ver si voy a perder también el día cuarto este es uno de mis momentos favoritos del día es cuando llego a casa después de toda la mañana llego con hambre cansada con ganas de hacer el vago y cuando como sola lo que hago es ponerme a ver una serie que sigo con Gilmore Girls las chicas Gilmore que yo creo que voy a seguir con esta hasta que la acabe os juro que me da la vida voy a disfrutar de mi momento mientras cargo la cámara que es la primera vez que le llevo a la uni así que podéis estar curiosos se me ha olvidado comentaros algo importantísimo y es lo que hago cuando voy a la uni cuando vengo de la uni cuando voy es como que como acabo de despertar estoy como relajada como con ganas de empezar el día y tal y ahí voy leyendo pero cuando vuelvo estoy como tan cansada del día que lo único que me apetece es ponerme los auriculares y desconectar y o escucho música o escucho en podcast y últimamente el único podcast que escucho es el de Laia el de Atico Primera así que aquí estoy voy a terminarme el capítulo mientras preparo la mesa y todas esas cosas el journal para mí es algo que me salva hoy tengo para comer menestra de verduras con jamón serrano y después hemos puesto un huevo encima porque no tenemos segundo plato hoy entonces eso sí para que sea un poco más contundente y pues que también tenga proteína siempre como con barra de pan pero justo hoy no tengo así que voy a abrir los picos y también tenemos pan mismo así que así lo aprovecho luego de postre siempre como fruta o yogur últimamente estoy bastante viciada a comer naranjas por esta época siempre como naranjas vale ya he comido y llega el momento café y siempre tengo como mono de dulce al mediodía cuando me tengo el café así que me doy un caprichito suelo comer chocolate o alguna galleta ayer como fue el complejo de mi madre pues hay estas pastas que las hacen aquí y os prometo que están buenísimas así que me voy a comer un par con el café es que estas que son como doble no sabéis lo ricas que están porque dentro tienen mermelada y esta también me flipa que es de coco o sea es que están increíbles hello otra vez ya son las cuatro y media pasadas así que me voy a poner a hacer cositas pero antes os voy a contar que he comido como combinar proteína con carbohidratos con fibra aunque es verdad que como vivo en casa pues la verdad es que tengo la suerte de que no cocino apenas suelo ir a comer con mis abuelos o si no mi madre pues me suele preparar comida entonces es algo que agradezco como gollón entonces pues voy a ir también comiendo un poco lo que haya y después de postres siempre como fruta o algún día yogur soy una persona que come muchísima fruta porque es que me encanta la fruta o sea yo termino de comer y me apetece comer fruta y en el almuerzo y en la merienda y así también suelo comer fruta porque me sacia por ejemplo cuando voy al gimnasio y voy a comer pronto pues me gusta merendar un plátano porque es una fruta que te da energía de forma muy rápida y además te da mucha energía se come rápido y es un alimento sólido que me sacia en el momento y después de comer siempre hago como en el momento café no sé por qué pero siempre a los mediodías me apetece muchísimo comer algo de dulce no sé si os pasa pero yo hay épocas en las que tengo como más caprichos y otros en los que menos y también hay épocas en las que tengo como más necesidad calórica y otras en las que menos entonces simplemente intento escuchar mi cuerpo y comer de una forma intuitiva tengo que venir a hacer cosas porque los lunes y los miércoles suelo ir al gimnasio de 7 y cuarto a 9 menos 10 voy a dos clases seguidas la primera es de core que en la que trabajamos pues como toda la parte tanto abdominal como lumbar y la verdad es que me encanta porque siento que o sea no os imaginéis una clase abdominal así porque no es lo que hacemos o sea en alguna clase pues lo hemos hecho pero en general son ejercicios para fortalecer esta zona que al final es una zona muy importante a la hora de hacer deporte en general porque tiras mucho de core entonces si lo fortaleces después sientes que te ayuda mucho al realizar por ejemplo crossfit yo ya que tengo esto activo y que encima es una parte de mi cuerpo que trabajo bastante pues me ayuda después a tener fuerza para hacer otros ejercicios y después voy a crossfit que es algo que me habéis preguntado que a ver si voy a crossfit yo llevo yendo a estas clases de crossfit del gimnasio desde el año pasado o sea ya hace como año y medio pero no es una finca de crossfit o sea es crossfit de polideportivo lo que quiero decir que es muchísimo más ligero que un crossfit normal yo no soy una persona que levante mucho peso ni mucho menos y tampoco es algo que busque porque tengo miedo de hacerme daño pero sí que me gustan los ejercicios de crossfit coger una buena técnica ser capaz de llegar a ese nivel de intensidad y eso sí que me lo proporciona el polideportivo porque además siento que son clases en las que tú te puedes ajustar bastante a lo que tu cuerpo te permite hacer o lo que tú quieres dar yo por ejemplo si en una clase se me ponen pues hace squats que son sentadillas con barra pues te dan el ejemplo de un peso estándar que podrías coger y tú si crees que puedes coger más coges más y si crees que no llegas a ese peso y que necesitas coger menos pues coges menos no pasa nada pero la verdad es que me encanta porque me gusta muchísimo hacer deporte de esta manera como compartir el deporte con gente porque es verdad que hay días en los que me da muchísima pereza hacer deporte pero lo hago igualmente entonces cuando antes he ido al gimnasio sola como que me aburría y ahora que estoy compartiendo el deporte con otras personas a las que también veo motivadas y veo que se esfuerzan por ir pues como que a mí también me motiva y me hace dar lo mejor de mí incluso en los días en los que estoy como menos inspirada o con menos ganas de hacer deporte entonces yo os recomiendo ir probando cosas yo ahora es la rutina que estoy siguiendo como lunes y miércoles voy a estas clases ya cuando te hagan que empezar a estudiar más pues igual me quito de core y se lo voy a crossfit que es lo que hice el cuatrimestre pasado y luego intento hacer pues igual un día más a la semana por mi cuenta de gimnasio o algunos días de yoga en casa por mi cuenta un poco lo que me apetece la verdad hay muchísimas maneras de hacer deporte también está súper bien salir a caminar a un paso ligero o sea de verdad que hay muchísimas maneras el deporte no es sinónimo de sufrimiento el deporte te tiene que hacer disfrutar encuentra algo que te guste y yo sé que obviamente es fácil decirlo pero en algún momento da pereza hacerlo y cuesta pero creo que también es encontrar ese punto de disciplina y de automotivación que necesites como para levantar el culo de la silla e ir al gimnasio y hacer un poco de deporte me estoy quedando sin tiempo ya tengo una hora y 45 para hacer cositas a las 6 y media ya paro de estudiar porque a las 7 y cuarto tengo la clase pero a las 8 tengo que subir un reel que es para una campaña y tengo como que ya dejarlo subido marcar el reel como colaborativo escribir lo que quiero poner y además tengo que cambiar de ropa y que voy a hacer en esta hora y 45 pues quiero hacer la comisión de hoy porque hemos tenido clase y en una hora de ellas pues tenía que coger yo apuntes entonces ahora ya voy a hacer el tema la verdad que es algo que me intento quitarlo antes posible creo que os voy a grabar un tiktok explicando como hacemos los apuntes porque me he dado cuenta que hace bastante que no hablo como estas por allí como hablar así que vamos allá ir a hacer los apuntes para el perdón me he metido en instagram sin querer pero ya está no lo voy a volver a hacer ya está fuera chicas yo también hago estas cosas vale en plan cojo el móvil para grabar una cosa y acabo en instagram y esto no puede ser porque son mis horas de trabajo así que nada me estáis vigilando me siento mal así que vuelvo vale vuelvo 6 y media acabo de terminar la comisión justo así que nada lo he subido que era el seminario número 3 y ahora voy a dejar subido el reel los reels los he editado siempre en capo cat y a veces lo hago en el ipad y otras en el móvil y es este así que voy a exportarlo y a preparar como la portada y todo eso mi programa favorito es que me encanta este reel estoy súper orgullosa de él o sea me ha costado muchísimo tiempo editarlo y como pensar la idea y todo pero ojo me encanta como hacer cosas que realmente me gusten y crear contenido en este sentido porque al final me gusta o sea lo disfruto un montón y me hace como desconectar de mi vida de estudiante y saber que realmente es como trabajo y obligación y a la vez que le disfruto tanto y es mi vida de escape y desconexión pues es que es maravilloso la verdad que se me hace y que se me hace un montón de cosas 7 menos 10 me tengo que tomar ya dios Digo es que al límite de cada minuto En tres semanas de verdad Por cierto Acabo de entrar en mi lista Y me he suelto de una marca con la que yo Queriendo colaborar un montón de tiempo Sí, sí quiero Sí quiero Voy a seguir Nada chicas me voy a ir al gimnasio Me apetece bastante la verdad Hoy no es típico día en el que me di pereza Además antes iba sola Y después empezó a venir una amiga mía Y ahora somos como cinco chicas que somos amigas Es genial Yo es como que ya Conozco a casi toda la clase Porque casi siempre vamos los mismos Ya es como El mundo es diferente y me siento más cómoda Son las siete y seis Ahora mismo se enfoca Ahí La primera clase es de siete y cuarto a ocho Y la segunda de ocho y cinco a nueve menos diez Así que cuarenta y cinco y cuarenta y cinco Hora y media de deporte en total Está muy bien Lo estoy disfrutando mogollón la verdad Porque realmente Según muchos estudios científicos Es lo mismo hacer Tres horas de deporte a la semana En el sentido de lunes una hora Miercoles una hora Viernes una hora Que hacer dos días Hora y media Entonces es verdad que A la vez siento que Aprovechas más el tiempo Porque después Solo te duchas una vez el pelo ¿Sabes? Me entendéis con esto Y a ver que luego hago más deporte a la semana Pero en general Estos dos días son como Mis días duros de deporte Y el resto ya es como complementario Nada chicas Vamos a ello ¿Tú? ¿No? 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 Можно ir grabando ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola lindas, ya estoy en casa y bueno ya he comido y todo Son las 4 y media, no me he quedado de 2 a 4 porque es que a las 2 ya, o sea he estado de 8 a 2 en clase y ya no podía más Y nada, me he venido, acabo de comer, he estado chill He comido hoy ensalada mixta, que llevaba lechuga, tomate, zanahoria, atún, huevo cocido, aguacate, aceitunas y patata cocida Y wow, os prometo que es de mis comidas favoritas Hoy sí que tenía pan, como veis, y también después también he tomado una naranja y fresas Y lo que no he hecho ha sido tomarme el café porque ahora he quedado a las 5 con mi madre para ir a dar un paseo y para merendar juntas Que la verdad que me encanta compartir momentitos así con ellas, siento que son como momentos de calidad de verdad Sentarnos juntas, ponernos al día, a contarnos pues que hemos hecho hoy, como ha sido el día, no sé, me encanta la verdad Y después ya cuando llegue a casa tengo que entregar un trabajo de forma O sea, no es un trabajo sino como unos casos que hemos hecho hoy en clase Pues los tengo que entregar porque lo quiero dejar como ya hecho Tengo que preparar la manita de Madrid, no me voy a dar tiempo a ir al gimnasio hoy Así que nada, igual hago un poco de yoga para estirar, no lo sé Hoy me ha llegado este paquetito super guay de The Balm con maquillaje Y la semana pasada me llegó este paquetito de Bobbi Brown Así que ahora voy a sacar unas fotos para subir stories a ambos paquetitos No sé si os gusta que os enseñe unboxings por aquí o no porque realmente estos son colaboraciones de regalo O sea, solo es como intercambio de producto por una story Entonces no lo suelo enseñar por aquí porque no quiero como sobrecargar mis redes sociales con marcas Pero realmente yo todas las marcas que acepto son cosas que realmente me hacen ilusión Y que yo me compraría y me parece como marcas chulas Que vosotros pues también así podéis hacer descubrimientos Entonces no sé si os gustaría también que guardara ciertos paquetitos para abrir por aquí con vosotras Por TikTok si no, así que os suelo hacer unboxings porque me parece como más interactivo Hoy también tengo que hacer una cosa que es muy importante Y que va a determinar mi futuro a medio plazo O sea, ni a corto ni a largo plazo Y es que lo siento Porque a mí no me gusta cuando la gente hace esto por aquí Pero os tengo que hacer hype porque es algo que va a pasar Estoy muy ilusionada con ello porque es un sueño que tengo desde que soy niña y no me puedo creer que vaya a pasar Y siento que siendo una cosa que me hace tantísima ilusión Y necesito hacer hype por aquí, o sea, no lo puedo contar tal cual Necesito crearos un poco de curiosidad Y que me vayáis acompañándome pues durante estos meses Y ya cuando decida decirlo lo haré Y os haré un vídeo explicándoos todo bien Y también os quiero hacer hype porque realmente todavía no hay nada cerrado Y yo hasta que vea las cosas hechas no me lo voy a creer Pero es muy fuerte, es muy fuerte Y sé que os va a encantar O sea que prefiero juntar chicas, es que esto es muy fuerte Es que ya llevamos mucho tiempo por aquí Muy fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!